Mami 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 ¡Gracias! 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 Just me Just me Just me Es imposible, señor Es imposible, como no Es imposible, señor Es imposible, como no Es imposible, como no Es imposible, como no Ahora está mucha prisa Es porque quiere casar Tú eres ciego de ti Y pienso siempre en mí Tú eres ciego de ti Y tú eres ciego de ti Y tú eres ciego de ti